Allá en el norte donde yo vivo, dicen que soy muy afortunado Hasta me envidian mi buena suerte, de la mujer que a mi me ha tocado Porque mi vieja pa'l contrabando, se lleva cerca si no es dejada Yo no trabajo, vivo gastando, a que mi vieja tan abusada Ay que pelado tan desvergonzado Es muy bonita y muy coquetona, y la respetan en el otro lado Porque es chivera y cargamatona, hasta los rinches se le han rajado Porque mi vieja pa'l contrabando, se lleva cerca si no es dejada Yo no trabajo, vivo gastando, a que mi vieja tan abusada Ay que pelado tan desvergonzado Ay amaceta de bebera, porque me hiciste ser hermoso dios de mi vida Esta chivera me cubre mi cuerpo de puro cuero de rana Los chiquitines que ella me ha dado, son muy bonitos y muy variados Unos güeritos, ojos azules, y otros negritos y encarrujados Porque mi vieja pa'l contrabando, se lleva cerca si no es dejada Yo no trabajo, vivo gastando, a que mi vieja tan abusada Ay que pelado tan desvergonzado Hace dos años se fue a Tijuana, y desde entonces no la miraba A su regreso trajo un bebito, bastante ropa y mucha fierrada Porque mi vieja pa'l contrabando, se lleva cerca si no es dejada Yo no trabajo, vivo gastando, a que mi vieja tan abusada A que pelado tan desvergonzado Es muy bonita y muy coquetona, y la respetan en el otro lado Porque chivera y cargamatona, hasta los rinches se le han rajao Porque mi vieja pa'l contrabando, se lleva cerca si no es dejada Yo no trabajo, vivo gastando, a que mi vieja tan abusada Ay que pelado tan desvergonzado Hace dos años se fue a Tijuana, y desde entonces no la miraba A su regreso trajo un bebito, bastante ropa y mucha fierrada Porque mi vieja pa'l contrabando, se lleva cerca si no es dejada Yo no trabajo, vivo gastando, a que mi vieja tan abusada Ay que pelado tan desvergonzado 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 Ya déjenme, no sean cargados, ya por favor, déjenme Desvergonzados ustedes Ay que pelado tan desvergonzado